El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Qinggang, conversó este martes en Beijing con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos, Wokke, o extra. Qin destacó que Países Bajos es un importante socio de China en Europa y expresó que China está dispuesta a reforzar la cooperación económica, comercial y de inversión a profundizar los intercambios culturales y entre pueblos y a impulsar la cooperación multilateral en control de armas, seguridad cibernética y cambio climático con Países Bajos. Por su parte, el viceprimer ministro neerlandés dijo que Países Bajos sigue la política de una sola China y está dispuesto a trabajar con China para defender los principios de mercado, profundizar la cooperación en agricultura, innovación y otros ámbitos. La parte neerlandesa está comprometida a facilitar los intercambios Europa-China.